Ya vamos ahorita, vamos a una postura, vamos a echar una pequeña arriada, a ver si, si se dejan ver, el día de hoy no traemos perros, nada más venimos a campear, a dar la vuelta, ando medio en gripadón, pero pues el vicio es vicio y aquí andamos, este, estas florecitas amarillas se llaman té limón y huele un buen a limón, está bien rico un té de esos, ahorita vamos a ver este miradorcito aquí, miren nada más que belleza, nos vamos a sumar aquí, a ver si podemos ver algún venado echado, a ver si salen. Esa es la idea del día de hoy, voy a cambiar un poquito. 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 del día de hoy echarse una pequeña campeada como no traemos perros no no los sacan pues a carrera ahorita vamos a a ponernos, somos cuatro vamos a ponernos a ver que que nos sale el día de hoy porque nada más venimos a campear a ver si si hoy se dejan ver en el video anterior si se vieron pero hubo fallos hubo dos dos fallados entonces el día de hoy vamos a a tratar de que no pase eso y pues a ver si con suerte derramos algo a ver si cae algo por aquí un tiro de los viejitos estos ya no los hacen aquí ya estamos aquí ahora si en la esperada aquí vamos a esperar como les digo no traemos perros así que no se va a escuchar la única ventaja es que si sale no va a salir muy recio nada más vamos a esperar dos y dos y dos se van a meter arriba se está poniendo algo nublado a ver si no nos agarra la lluvia apenas llovió aquí vamos a ver vamos a ver que sale está bonito el día no está haciendo mucho aire no está no está nada no está no está no está así no está bien no está no está ahí Gracias. 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 Ahorita ya se va a acabar la rigada. Tiraron por ahí arriba. Hace rato tiraron. Nada más que fue un tejón. Yo me vine por aquí. Es una buena salidera y aquí pueden salir los tejones también. O los venados. Y ahora sí quiero que salga primero. Si es que sale algo. Es una abra. De una peña. Es un filo de una peña pero. Al pie. A ver qué sale ahorita. Adiós. Genial. Ahorita. Gracias por ver el video.